¿Qué rollo? Aquí venimos a ver a la Vertiniza, a las pulgas, en caña solo, yo el viejón del Uber, aquí le venimos grabando para YouTube a la gente, que venimos chicoteados, gracias a mi compa Picho, Picho es la Vertiniza, el viejo, si no lo siguen en su canal para que vayan a seguirlo, nos invitó, nos dijo que para no estar solos, dijo que nos metiéramos ahí con ellos, vamos a ver qué rollo, a ver si alcanzamos ahorita. Chicoteado aquí en el divisón del terror, oye el viejón lleva unas rolonas, algo bien va viejón, aquí el viejón viene como que es de Sinaloa el viejón, con razón esta camarada trae el mismo estilo de uno pues, algo bien, el mismo estilón, algo bien, aquí viene muy chicoteado, a ver si, como se pone, se va a poner algo bien, yo sé en la Vertiniza, algo bien, le damos compa Pichón, chicoteado, no iba a venir yo solo pues, pero el último me animé, el viejón dijo jale, y aquí venemos. Allá en Sinaloa uno anda a gusto, porque ya se conocen los terrenos, aquí venimos platicando yo del viejón, el viejón tiene tres meses, dice que se jala algo bien, ahorita se aventó una maniobra, algo bien, una chulada de maniobra, aquí venimos, rumbo a las pulgas, al pulgón loco, algo bien, vamos a ver como se pone el movimiento, se va a poner algo bien de la Vertiniza, los compañeros me rajaron y siempre si me jale yo solo, el viejón me viene contando que le gustan un chingo los caballos, dice, que siguen mucho los videos del ranchero 95 y la plebada de Payana, pues de Sinaloa es el viejón este, por eso, las rolonas del tigrillo, palma, algo bien, y que tiene unos caballones ahí, unos caballones ahí y el viejón de lo que le gustan también, aquí hubiera caído yo, hubiera caído yo un guarde, de allá para acá el hombre está viviéndonos aquí, está cabrón, la ventaja de la noche, me agarraba 1500, 1600, la península, esta zona, está aplacada la motilvada, un aparato con un brinco dale volando el día atrás y no agarra a la bebé que tenga pura cola nomás que no agarre bien no me va a salir volando habla cosa la pencha a gusto anda aquí ya casi llegamos a las pulgas ya estamos arquita para cuatro minutos marca la aplicación aquí tiene muy bien el viejón ocupa Fernando ahí cuando se sube con este viejón de Didi aquí en Tijuana cinco estrellas por favor es una chulada de señorones mira la motiva la motiva la llanta está tan chiquita la motiva está más o menos grande la llantía de carrucha la vía antigua era la chingada de carrucha jajaja aquí viene mucho aquí viene muy cerca en la ubicación de las pulgonas estamos en terrenos que un poco transitamos por acá aquí viene la segunda semáfora está muy bien aquí viene la silla de Tiquei allá están las pulgonas locas la izquierda es la siguiente estás por llegar al destino por favor como son los dos malos igual mejor en mi caballo mi escuela de la madre trae y ocho y mi trompona en el año mi novia trae peloneo y mi señora castaño así despeando demonios conmigo y con mis puñados saludos gracias 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 por eso y no gracias gracias y yo todo lo que tengo nos doy por las nadas y nunca le traigo a ver si me aman le doy mi corazón tan solo una semana y luego si me cuide confesaré que si le cagaré Me estoy quemando por tomar, pues se me antoja una cerveza bien helado Me está matando la ciudad porque a mi lado ya no está mi prenda mala Me estoy quemando, y llega tarde y a punto de madrugar Con mi guitarra y de cantar que no regreses por olvidar Me extraña mi alma, no me aguanto ya Y si no quieres regresar, voy a poner mi botón tres y a reembar Mi novia me dio las gracias y pronto te fui a bailar Para que no creas que sus amores a mi mente dominar Para que no creas que sus amores a mi mente dominar Ahora, con un asiento, el choral, el asesor de una cerveza, la espumbre Acá En un momento Me ponemos pa' dar to' los calderones y villarreal Me hicieron una gran fiesta para poderlo agarrar Me negociaron con la derecha, lo que era el tradicional Dice que le tenía miedo, que nos quiera posilar Música 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por debajo luchar contra todo tu encanto Y yo arrastré contigo hasta la última gota Te llanto que refleja mi triste derrota Música 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 Bonito Eso Con placer ¿Cómo ha sido estos días? ¿Cómo ha sido estos días? ¿Cómo ha sido estos días? ¿Dónde nos pueden seguir? ¿Seguimos por ahí? Música 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 Soy el franco Que no te detengas Y vuelves pensando que no te detengas Que no te detengas Aquí los viejones de la sierra para el mundo Una toma de fotos de los viejones de la vertiniza Aquí andamos con la vertiniza Con compa Pichu Mi compa César Mi compa Caña Para que vayan a seguirnos Y también sigan a este viejón que hace videos en Youtube Mi compa Pichu, Castro Mi compa César Un saludo para mi Drago Que dice me estoy quemando por tomar Salud viejón Con el viejo Allá nos tocó ir un día Ahorita que los arroyos están saliendo algo bien A ver los charcones ahí A bañarse Tirar el estrés un rato Ya algo bien Salió el arroyo como no tiene idea Sí, mire unos videos ahorita Con ganas de estar allá Qué chula Sí, se le antoja a uno Pero pues acá andamos, miren Acá andamos Acá nos puso la vida Dijo el otro Al chingazo Al chingazo Al chingazo Al chingazo Al chingazo Mira donde anda el huevón de la casa Por finalizado La neta la pasamos a toda madre Ahí con la Bertinisa Muchas gracias al compa Pichu Por la Pues entramos hasta allá Hasta el escenario Algo bien Mi compa Mario A todos los De la Bertinisa A mi compa César Al chingazo Vayan a seguirlo Vayan a ver los videos De mi compa Pichu Ahí para que los esperen De este Él también va a subir un video ahí De las pulgas Algo bien Se puso la neta Al chingazo Espere más videos Puro gente de mi caña ¡Vámonos! Hay otra cosa que les quería decir Algo más De este Tuve el chingazo Todo pues Nos fuimos De aquí para allá En Uber Con un viejón de Sinaloa Y de acá Con otro viejón de Sinaloa Algo bien La neta Al chingazo Ahí si miran el video de estos Compas del Uber Algo bien Estamos aquí en la casa A descansar Llevan como las 5 de la mañana Y Un chingo de sueño Algo bien Gracias